Gracias, señor presidente. ¿Es cierto que le hemos negado alguna información? No, la información sobre el proceso. Porque yo creo que usted sabe, evidentemente, que se licita un concurso que es conocido, publicado en el BOPA para contratación de la empresa, que GISA es la adjudicataria, que hay una serie de candidaturas, que se facilita toda la información, que se entrevistan a siete candidatos, la empresa selecciona seis, se entrevista a siete, hay una puntuación y se acuerda la persona finalmente. Lo que no le hemos dado, y eso es cierto, no le hemos dado, son los nombres de las siete personas preseleccionadas por GISA. Porque eso nos ha pedido los nombres y, en su momento, yo le he dicho que no me parecía oportuno darlo, porque aquí entran en contradicción dos normativas o dos derechos, ¿no? Le digo con toda sinceridad. Por un lado, la obligación de proteger datos, como son en este caso las personas y los currículos que se presentan a un proceso de selección de personal y las razones por las que eso está amparado por la ley de protección de datos son obvias. Pueden estar en otro empleo, puede suponerles un problema que se conozca públicamente, que se presentan a otro puesto de trabajo. Bueno, es información personal. Entonces, por un lado estaba, digamos, el derecho a la protección de datos y, por otro lado, estaba también el derecho suyo como diputado a recabar esa información. En definitiva, lo que le quiero decir es que le vamos a dar la información de los que tenemos en nuestra disposición, que son las siete personas seleccionadas por GISA, con sus nombres y currículum, sin ningún inconveniente, pero sí que me veo en la obligación de recordarle que esa información está protegida por la ley de protección de datos y que, por lo tanto, bajo su responsabilidad el uso que haga de ella, ¿no? Se lo vamos a dar. Nosotros no disponemos del total de entrevistados porque, como GISA, también protege los datos de los 270 y tantos aspirantes, nos envía los datos disociados, creo que es la expresión, nos envía puntuaciones y demás, pero no el nombre que corresponde a cada uno de los currículums y solo de los que teníamos que entrevistar, lógicamente, se nos envían los nombres. Bueno, como le digo, aquí había un cierto conflicto entre derechos y legislaciones, el derecho de protección de datos y el derecho suyo. Se lo vamos a dar. No hay ningún inconveniente. Usted insiste en recibirlos, pues se lo damos. Pero sí que le necesito hacer esa advertencia que, bueno, son datos protegidos y que usted debe velar también, lógicamente, por esa protección. Muchas gracias. Gracias, señor consejero. Señor Corrasmos tiene la palabra. Mire, señor consejero, en junio de 2016, junio de 2016, este grupo parlamentario le hizo una solicitud de información a la cual yo creo que tenemos derecho muy concreta, que era la relación de los miembros interesantes de la Comisión de Valoración, la relación de los candidatos presentados con copia de su currículo de méritos y copian informes o informes de valoración de las candidaturas presentadas. Usted nos contestó en julio de 2016, viene hoy, cuando le formulo esta pregunta, a decir que nos va a entregar la información, como siempre, como siempre, señor consejero, parcial. Y nos contestó con un texto descriptivo, un informe suyo, supongo que es porque lo firma usted o alguien que se lo haya hecho, donde nos cuenta cómo ha sido el proceso. Oiga, nos cuenta usted que recurrieron a una empresa de personal habitual colaboradora por otra parte de los procesos de selección del Principado, fundamentalmente en SOGESA y en JIPPA, que usted mismo formó la Comisión de Valoración con su director general y un vocal de JIPPA, y que entrevistaron a cinco candidatos, de los cuales me da un cuadro con el número. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, para que yo sea divina y sepa cuál es el cinco, o el cuatro, o el tres, o el dos, o qué currículum tiene. Mire, es que lo que me está contestando, señor consejero, no tiene sentido. Mire, de eso le formulamos tres quejas. Tres. Cuatro de agosto de 2016, 23 de septiembre de 2016, 20 de octubre de 2016, a las cuales usted no contestó. Quejas admitidas a trámite por la mesa de esta Cámara, que quiere decir que se nos da la razón que tenemos derechos de esa información. Entonces, mire, yo la pregunta es que le tengo que hacer, señor consejero, son muy concretas. Oiga, ¿usted por qué quiere ocultar información a este grupo parlamentario? ¿Por qué se empeña sistemáticamente en ocultar? ¿Qué cree? ¿Que no tenemos derecho a ella? Oiga, ¿usted qué quiere? ¿Que acabemos yendo a un proceso judicial al juzgado a reclamar la información en la que tenemos derecho? A un contencioso. Es que no lo puedo entender. Pero, mire, es que hay un pequeño problema aquí que va más allá. Además de contarle este proceso concreto de selección, mire, el pasado mes de abril de 2016, su compañera, la consejera de Hacienda y el sector público, doña Dolores Carcedo, sometía a aprobación del Consejo de Gobierno, del cual, si yo no estoy equivocado, usted forma parte, si yo no estoy equivocado, unas instrucciones por las que se regulan los procedimientos de la sección llevados a cabo por las empresas públicas y antes del Principado de Asturias que se rigen por el derecho privado. Esta normativa, que yo creo que usted conoce perfectamente, porque creo que usted mismo lo ha aprobado, en la sesión de 27 de abril de 2016, igual no estaba ese día, se establecen unos principios muy claros para la selección de personal, rectores básicos, que establecen que la selección de personal se hará bajo los principios de igualdad, mérito, capacidad, se hará con publicidad la convocatoria y se hará, entre otros, con transparencia. Le repito la palabra a ver si un día de estos les entra. Y en esa misma norma que usted mismo aprobó, en los artículos muy siguientes, se establece que en la publicidad de esos procesos de selección obliga a publicar la relación de personas admitidas y excluidas en un proceso de selección. Obliga a expresar las causas de exclusión y obliga a otorgar un plazo para sustanación de defectos a los candidatos. Fíjese lo que le estoy leyendo. Obliga a que en el desarrollo de cada prueba en el proceso selectivo se publique el acta y se contengan las calificaciones en la página web de la entidad correspondiente y en el portal de transparencia. Nada de esto, señor consejero, se ha hecho por parte de la empresa de la que usted es presidente de la Constitución. Ni figura en el portal de transparencia del proceso de selección, ni figura en la página web de la propia empresa pública, ni hay nada de esto. No figura nada, señor consejero. Es decir, hombre, curiosamente, para que no tenga usted duda de lo que hacemos o no con la información, entra en el propio portal de transparencia del Principado y verá que otras empresas sí lo hacen. Y publican las actas, publican los nombres de los candidatos sin ningún problema, porque no estamos en una... En fin, estamos en una democracia, señor consejero. No sé si usted se ha enterado. No pasa nada porque en un puesto de directivo se publiquen los nombres de las personas que se presentan. No pasa nada. No hay una persecución. Esta oposición no es el cucus clán, señor consejero. No... Y las preguntas que le hago son obvias, señor consejero. ¿Usted por qué quiere ocultar esa información? ¿O es que la empresa de la que usted es presidente y el consejero de la excepción está exenta de cumplir las normas que aprueba el propio Consejo de Gobierno? ¿O está usted mismo, como consejero de ese Gobierno, dispensado a aplicar las normas que aprueba su propio Consejo de Gobierno? Oiga, ¿no está de acuerdo con esas normas, señor consejero? Pues dígaselo a su compañera o díganlo al Consejo de Gobierno donde lo desaprobaron. Pero, oiga, la empresa GIPA está obligada a cumplir esas normas como el que más. Y no lo han hecho. Y, mire, yo creo que no se puede hacer, señor consejero, lo que hace usted, que es, uno, dejación de funciones en cumplimiento de sus obligaciones de facilitar esa información. Que un consejero incumpla las propias normas que aprueba el Consejo de Gobierno es algo esperpéntico, señor consejero. O sea, hágaselo mirar, porque las aprobó usted mismo en abril de 2016. Que un presidente de un Consejo de Administración de una sociedad 100% pública me venga a soltar a mí una perorata aquí de que no puede darme los nombres de unos candidatos a una plaza de director, gerente. Oiga, es simplemente una golfada que lo que hace pensar es que el proceso está mañado, señor consejero. Toda esa labor que hace usted de ocultar información, lo que me induce a mí a pensar es que el proceso está mañado. El que yo no pueda ver el currículum del resto de los candidatos para poder comparar cabalmente si han escogido bien o no, lo que hace es inducirme a pensar que lo han mañado. Pero sobre todo, mire, un consejero de un Consejo de Gobierno, y concluyo, señor presidente, que está tramitando una ley de transparencia y de buen gobierno en esta Cámara y que presumen de esa transparencia en el proceder, y luego acto como usted, demuestra que hay un cinismo y una falsedad, por su parte, sin límites. Y eso es lo que tenemos hoy en esta Cámara, señor consejero. Un consejero, desde mi punto de vista, poco inteligente, que ha hecho dejación de funciones, ocultando información deliberadamente, incumpliendo las normas que él mismo aprueba en el Consejo de Gobierno, bastante cínico y poco creíble en su concepto de transparencia y de buen gobierno, y que ha dirigido el proceso de selección de una empresa pública, cuando menos, concluyo, señor presidente, poco limpio, y que da lugar a sospechas de amaño, señor consejero. Gracias. 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 Gracias.